Plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos a Plugin, un ciclo de encuentros organizados en conjunto con el HC de Goicruz y el PoloTIC. En esta oportunidad nos acompaña José Ortiz, bienvenido, el gerente de las empresas incubadoras de Goicruz. Bueno José, gracias por haber venido. Y para contar a la gente que está del otro lado, esto que hablamos de incubadora, para terrenalizarlo, ¿cómo le podrías contar al vecino, a la vecina que nos está viendo del otro lado, qué es la incubadora de Goicruz? Bueno, buen día Brian, un gusto que nos hayan invitado, la verdad, a participar de este programa. Está bien lo que decís porque por ahí se habla de incubadora de empresas y la verdad no se entiende muy bien a menos que estés en el tema. La Municipal de Goicruz, dentro de las acciones que lleva adelante, considera que es de suma importancia apoyar y acompañar emprendedores en ese difícil camino que tienen de lograr comenzar con una idea o un proyecto a lograr convertirse quizás en una pyme. En ese camino que llevan adelante los emprendedores, necesitan apoyo, necesitan ayuda en distintos factores que por ahí ellos no tienen alcance. Esto puede ser desde lugares físicos, lugar para poder trabajar, lugar para poder producir, como asesoramiento profesional. Ese asesoramiento tiene que ver por ahí con avanzar en un plan de negocios, si no lo tienen definido, quizás armar una nueva unidad de negocio o quizás comenzar a desarrollar un proyecto. Entonces, en síntesis, en Goicruz tenemos como dos espacios para poder apoyar emprendedores de distintas índoles. Por un lado tenemos la incubadora de empresas, que está en Calle Colón, y por otro lado tenemos el Incu Coworking, que es un incubadora, pero un Coworking que es para proyectos que tengan que ver más que nada con el tema de TICs, de tecnologías. Concretamente, ¿qué es incubar? Justamente esto, es poder darles un espacio físico a un emprendedor donde él no tenga costos para cubrir este espacio físico y donde pueda desarrollar durante un tiempo determinado ese proyecto, ese negocio, esa empresa que él está pensando y que nosotros podamos acompañarlo en ese proceso. Una persona que tiene por ahí una profesión, un oficio, un conocimiento y que tiene algún proyecto, fundamentalmente en Goicruz tratamos de que los proyectos con el tiempo que nos está tocando vivir ahora en el mundo, del cuidado del medio ambiente, de la conciencia ambiental, social, los proyectos tienen que tener básicamente alguna impronta de innovación. Y esta innovación tiene que ver no solamente con cuestiones tecnológicas, sino con cuestiones que cuiden el medio ambiente, que ayuden a la gente, que generen empleo, esas son las características que tenemos nosotros en cuenta cuando recibimos a un emprendedor y lo empezamos a acompañar en ese proceso. Básicamente eso, entonces, así como uno cree que una incubadora es algo que es para que se críe un pollito, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo en realidad. La incubadora es un ambiente que nosotros le brindamos para que los emprendedores puedan desarrollar esos emprendimientos. Bien, ¿cómo nace la incubadora acá en Goicruz? Acá en Goicruz, en el año 2010, en la gestión del Intendente Alfredo Cornejo, y en ese momento estaba en la dirección Alejandro El Loto López, se plantea comenzar con este proyecto de una incubadora de empresas en un predio que en ese momento era de IMSA y que se logró un comodato para la municipalidad. Ahí comienza un proyecto de cómo armarlo, había que hacer muchas, había que arreglar todo el predio porque era un predio que estaba abandonado prácticamente. Entonces, bueno, ahí se comienza con el proyecto. Luego, el primer proceso de incubación concreto se hace en el año 2014. Ahí me incorporo yo como asesor de esa incubadora, asesorando directamente a los emprendedores. Puntualmente ahí, yo venía de haber participado en un concurso que se llama Desafío Cebrae, que es un concurso bastante interesante a nivel mundial, de una competencia de negocios. Bueno, yo había participado con un grupo estudiando en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica y bueno, tuvimos la suerte nosotros de 2.000 equipos de ganar. Ganamos en Buenos Aires, después ganamos en Brasil. A mí esa experiencia, más allá de haber ganado, lo que me hizo fue conocer el mundo del emprendedorismo. Conocí incubadoras en Brasil, he conocido incubadoras en Colombia y vi algo que existía en esos países que hacen mucho foco en las pymes. Consideran que la pyme justamente es el motor de desarrollo. Una pyme es la que genera empleo. Entonces, bueno, ahí me sumé yo y ahí armamos el primer grupo de emprendedores en el año 2014 y a partir de ahí hemos asesorado muchos emprendedores, hemos acompañado muchos emprendedores, porque bueno, dentro de las funciones también de la incubadora es lograr hacer que sus emprendedores participen de distintas instancias, ya sea de financiamiento, concursos, premios. Y hemos tenido la suerte nosotros. Godicruz es reconocida a nivel nacional ante el incubar. El incubar es el organismo que asocia a todas estas incubadoras. En todo el país hay incubadoras públicas y privadas. Bueno, Godicruz ha tenido la posibilidad de tener varios emprendedores que han logrado obtener financiamientos en líneas nacionales, premios. Acá en Mendoza, en un programa que se llama Tu Mejor Idea, el primer emprendedor que ganó, un emprendedor de Godicruz, fue Gustavo Corbato. Bueno, te hice como una breve explicación, más allá de que me dijiste cómo nació. Bueno, te explico un poco, no solamente cómo nació, sino cómo ha continuado en el tiempo. Bien, ahora nombrás algo muy importante, esto del desarrollo de ideas. ¿Qué ejemplo podrías dar de una empresa que era una idea que se fue desarrollando y el emprendedor vino, se acercó a la incubadora y marcó un antes y un después? Tenemos justo un ejemplo claro, un emprendedor, que es un profesional, es un ingeniero, vino y la idea de él era justamente dejar de trabajar en la empresa en la que trabajaba como empleado y lograr independizarse. Entonces, bueno, planteó una empresa que si bien era de un rubro tradicional, que es la construcción, pero su emprendimiento era un poco más innovador, él lo que planteaba era proveer de estructuras de hierro, dobladas y armadas ya listas para construir. Todo ese tiempo que demora una empresa o un particular en hacer toda la estructura de hierro, él planteaba ya entregarla toda lista. Bueno, él plantea la idea y con él puntualmente es con el que seguimos todos los pasos. El plantea la idea se suma a la incubadora como un incubado, le dimos un box, una oficina y un lugar de taller para poder desarrollar lo que él iba a desarrollar. Accedió a una línea de financiamiento que se llama PAC Emprendedor, que son líneas nacionales disponibles. Hay convocatorias de esas líneas una vez al año, en algunos años, ahora, bueno, había algunos problemas, pero se puede acceder. Accedió a las líneas de financiamiento, compró maquinaria para eso y luego se incubó durante dos años y logró un nivel de facturación y de tomar empleados que en un momento se graduó. O sea, él fue el primer graduado. O sea, ese fue el ciclo completo, digamos, de un emprendedor que comienza con una idea, la lleva adelante, desarrolla un plan de negocio, accede a líneas de financiamiento, consigue comprar equipamiento, consigue clientes, toma empleados, y luego se gradúa y sale de la incubadora como graduado. Ese, digamos, sería lo que nosotros buscamos hacer con todos los emprendedores. Bien, y ahora, viste, en estos cambios de paradigma, también charlábamos un poco afuera de cámara, el cambio en la franja etaria. ¿O es la franja etaria que se acerca a consultar, el grupo duro que tiene, que es con el que trabajan constantemente? Bien, mira, ahí podemos separar como dos grupos y concretamente ahora, después de este año que hemos tenido, la verdad, bastante difícil, y este que tenemos actual, que la verdad que no sabemos bien qué es lo que va a pasar, creo que nadie sabe qué es lo que va a pasar, nosotros de igual manera tenemos que plantearnos avanzar con esto bajo esta pauta. O sea, es decir, pensar en nueva presidencialidad o no, pero tenemos que avanzar. Ya terminamos de estar todos. Entonces, hemos encontrado que como que dentro, no solo de la incubadora, sino que también al co-working, que tenemos en el Parque TIC, una oficina que funciona justamente como un co-working y que la idea inicial, también un poco por ahí frisado por la pandemia, es que se sumen estudiantes universitarios que estén por finalizar, para que puedan desarrollar quizás software. Entonces, la franja etaria, que es lo que me preguntabas, es bastante variada, pero lo que ha bajado un poco la edad, y por ahí hay adolescentes, que ya vienen con algunas ideas, y como que te das cuenta que les pica ese bichito de emprender. Entonces, bueno, ahí nosotros es donde tenemos que colaborar para que esa idea que ellos tienen pueda llegar a ser quizás un emprendimiento. Siempre hay que tener en cuenta que hay una gran tasa de mortalidad en esto, y es lógico que sea, y es natural que sea así. Porque, bueno, una sola idea no se puede convertir en emprendimiento si no tiene un montón de factores adicionales necesarios, como definir a quién le van a vender, quiénes son sus competidores, un montón de factores, que es lo que tratamos nosotros de acompañarlos y de ayudarlos. Pero la franja es bastante variable, porque en realidad tenemos chicos de los 18 años que pueden llegar a consultar, y también personas adultas que por ahí han trabajado en relación de dependencia en algún momento, y quieren reconvertirse y empezar a... o no tienen trabajo en realidad, y tienen un oficio, un conocimiento. Bien, a lo largo de la entrevista han ido sonando dos palabras fuertes, recién las mencionabas, como son la innovación y la tecnología. ¿Qué rol de importancia le contarías a la persona que nos está viendo de otro lado, que si tiene una idea, ¿cómo la puede encuadrar en esos dos factores? Bueno, hoy en día en realidad, en el mundo, para poder emprender y emprender de manera exitosa, en realidad emprender nosotros puntualmente, en lo personal y acá en Goy Cruz, tratamos de que todos los emprendimientos puedan llegar a surgir, de una manera o de otra. Ningún emprendimiento deja de ser importante por las características que tenga. nosotros sí nos focalizamos o tratamos de apoyar con mayor énfasis aquellos emprendimientos que tienen que ver con la innovación y con la tecnología, tal cual lo mencionaste vos. ¿Y por qué? Porque en realidad el mundo de hoy está focalizado en la tecnología. Tiene mayor probabilidad de escalar un emprendimiento que tiene adicionado tecnología que un emprendimiento que no lo tiene. Entonces, hoy día la tecnología cruza todos los rubros y cruza todas las áreas. Antes no podíamos imaginar cómo a lo mejor con un dron se podía medir rápidamente un área agrícola o cómo se podía, no sé, determinar contingencias climáticas o un montón de cosas de un dron. Bueno, hoy la tecnología está en todas las áreas industriales, de servicios. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié y este año vamos a tratar, nosotros vamos a hacer una convocatoria pronto para ocupar algunos lugares del coworking. en el coworking tienen la posibilidad de, justamente, si son personas que están relacionadas con la tecnología, tienen la posibilidad de tener todo un parquetip con distintas empresas en las que ellos pueden quizás intercambiar ideas, pueden acercarse estando dentro del parquetip. Entonces, vamos a tratar de que se puedan sumar, como te habías dicho anteriormente, estudiantes de ingeniería, de la universidad y la innovación, que es la otra palabra de la que hablamos, tiene que ver con tratar de hacer las mismas cosas que se necesitan, pero de una manera más eficiente. A veces uno cree que innovación, por ahí cuando vienen algunos emprendedores creen que innovación es tratar de inventar algo. Y no es inventar, es tratar de mejorar con algunos conocimientos tecnológicos, justamente, algún proceso, algún producto o algo que se venía haciendo de otra forma, haciéndolo más eficiente. Tratando de cumplir o tratando de acercarnos, como God Cruz ya lo es, somos, la verdad que bastante God Cruz y el actual intendente tiene un concepto muy claro sobre el tema del medioambiente, la sustentabilidad. Entonces, nosotros tratamos siempre de acompañar eso. Todo lo que planteamos ahora desde el área a la que pertenece, la incubadora pertenece al área de la Dirección de Educación y Gestión de Empleo. Todo lo que se plantea desde esa dirección tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, la innovación y la tecnología. Entendiendo de que esto va a ayudar a la gente a la larga. Bien, y la última pregunta para cerrar, a las personas que nos están escuchando del otro lado, que nos están viendo, que se quieren animar a emprender, ¿qué mensaje les darías con tu experiencia? Muy bien. Mirá, yo lo que te puedo decir es que en realidad toda idea que tiene algún emprendedor hasta que no se animan a aprobarse en algún ámbito, queda como una idea, como cualquier idea que tenemos todos. Todos tenemos que haber tenido en algún momento, tenemos en algún momento siempre alguna idea que solucione algo. Yo lo que digo siempre es lo mismo. Aquella persona que identifica un problema el problema no tiene por qué ser un problema negativo, o algo para resolver. Y a él se le ocurre la solución. Y tiene algunas herramientas, ya sea profesionales, tecnológicas, para hacerlo, tiene que animarse. Tiene que animarse a hacerlo. Hay líneas de financiamiento, porque, a ver, siempre uno se encuentra, cuando uno plantea algo siempre dice, ¿cómo me gustaría que cualquier idea se te ocurra? No sé, una persona que es un ingeniero, me dice que los semáforos sean todos inteligentes y que el semáforo justo cambie cuando el auto llegue y no hay otro auto. Cualquier idea de ese tipo, tecnológica, innovadora, si uno tiene las herramientas profesionales, tecnológicas, técnicas, y por ahí no están los recursos económicos, bueno, hay líneas de financiamiento que existen a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, para poder emprender. Y si no, también puede haber otro tipo de acciones que a veces uno no los tiene en cuenta, que son las alianzas. Por ahí uno puede charlar con otra persona, charlar con otro emprendedor, con otra empresa, con un banco, con algo, y a lo mejor pueden surgir. Y en general, lo que yo siempre digo es que los emprendedores o cualquier vecino que tenga una idea puede acercarse a charlar con nosotros. No se pierde nunca nada y por ahí sí puede surgir algo. Hay que animarse a tratar de llevar esa idea que uno tiene a la realidad. Y para eso hay herramientas y la verdad que en el municipio tenemos bastantes. Bueno, muchas gracias, José, por participar de la entrevista, llevarte acercado acá al HCD. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que este programa siga así porque es muy interesante toda la información. Todo lo que se informa es lo que la gente se entera, así que muchas gracias a vos, Brian. Gracias a vos. A vos que estás desde tu casa, recuerda que podés ver esta y todas las demás entrevistas en el canal del HCD Boy Cruz. Esto fue Plugin. Esto fue Plugin. ¡Gracias! 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 Gracias.